Y si se pudieran tomar un cafecito con Luis Miguel, ¿qué le dirían? De todo, le cuido hasta el refiado. Estamos en el Movistar Arena por el Sol de México, Luis Miguel. Vamos a consultarle a la gente cómo está la energía. ¿De dónde vienen a ver a Luis Miguel? De Santiago. De Muco. De Venezuela. De Viña. De Antofagasta. Poquimbo y Serena. Serena. No, vienes de muy lejos. Una verdadera fan de Luis... De la cisterna. De la cisterna también. Eh... La peor noterá. ¿Usted se considera fría como el viento o más como la incondicional? La incondicional. La incondicional totalmente. Yo soy como peligroso como el mar. Eres como un poto sin tomar. Fría como el viento. La incondicional. No, con la incondicional. Sí, sí, de siempre. Como todas, como las dos. ¿Hace cuánto tiempo que eres fan de Luis Miguel? Toda mi vida. Toda la vida. Toda la vida. Más de 40 años. Desde que empezó, desde que habitó. Yo de siempre, crecí con Luis Miguel. No, yo también. Toda la vida. ¿Cuál es tu canción favorita de Luis Miguel? La chica del bikini azul, po. La chica del bikini azul. De pronto, flat. Hasta que me olvides. Voy a amarte tanto, tanto. Tú, la misma de ayer. La incondicional. No, ninguna. No tengo salida. Durma. Si no existe. Se pudieran tomar un cafecito o tuvieran una cena con Luis Miguel. ¿Qué le dirías? Es un icono de América Latina. Todo el mundo. Mijito rico. Que la haría, lo tocaría primero. Ay, que nos encanta que hemos seguido toda su trayectoria. Toda la vida, su serie, todo. Se lo amamos. Ay, que no es culpa de la noche. Ay, que no es culpa de la noche. Y se lo voy a decir de frente. Ay, no, yo creo que me desmayo. Yo creo que me vuelvo loco. Ay, amigo. Ay, me asusté. Me asusté serio. Ay, me dio miedo. Vamos a hacer el ridículo. Esa es mi idea. Pero acá todos hacemos el ridículo. Igual no. Yo creo que me asusté. ¡Gracias!